Gracias por concurrir a nuestro llamado. Yo creo que sí, que se logró lo que uno quería, que ya esté en nuestra comunidad la cena solidaria del hogar, todos los meses, por ahí cambiamos la fecha, pero siempre intentamos que sea una cena por mes que se ha logrado. Y esta va a ser el próximo viernes, 4 de noviembre, en el hogar, como siempre, siempre, con una capacidad, como siempre digo, de 100, 120 personas, no más, porque no tenemos más espacio. Vamos a disfrutar, como yo digo, de un lindo encuentro, de un riquísimo asado hecho por los esposos de la comisión, unos ricos postres que hacen las chicas, un show, como siempre le damos a nuestros comensales, y la finalidad de esto es encontrarnos como amigos, como nos encontramos con nuestros amigos particulares, cada tanto, bueno, encontrarnos todos los meses en el hogar. Se ha renovado el grupo, vos sabés que todos los meses encontramos caras nuevas que por comentarios llegan y quieren participar de esta cena. Así que, bueno, muy contentos y con toda la energía puesta para este viernes. Sí, es lo que vos decís, ¿no? Es como saber que uno tiene un grupo de amigos que una vez por mes se reúne para pasarla bien, para colaborar, para solidarizar. Sí, la finalidad, desde el comienzo, lo dije, era el fin solidario. Esto en la época de cuando estaba la señora Telma, cuando estaba Jorge, ellos lo habían implementado. Después se dejó de hacer y la parte social es muy importante, porque más allá que todos nuestros vecinos colaboran de distinta manera con la institución, es juntarse, es conocer el hogar, porque muchos que llegan no lo conocen y se quedan encantados, y compartir un momento con los chicos, porque a ellos les encanta recibir las visitas en el hogar. Así que, bueno, esta es la anteúltima, ya como hablábamos recién en la recta final de culminando un año muy lindo para la institución, muy lindo, un poco desahogados, si lo podemos llamar así, no llegar a fin de año con esa presión, gracias a todo lo que hemos emprendido, como fue el estacionamiento solidario, como fueron las cenas, como fueron todas las cantinas y todos los eventos que hemos hecho durante el transcurso del año, así que, bueno, preparándonos para la final, que es en diciembre, pero los convoco a todos este viernes, el 4 de noviembre, a las 21 horas, para comenzar 21 y 30, más o menos, y vamos a tener varias sorpresas este viernes. Yo quiero convocarlos, sí, 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 porque hay un taller por allí que está trabajando muchísimo, que es el taller de la banda municipal, a quien agradezco a su director y a todos los profes, que nos van a venir a hacer parte de una demostración, después tenemos un show, después tenemos una donación que nos han hecho, qué sé yo, yo trato de todo reunirlo esa noche, las cosas lindas que nos pasan el día a día, esa noche hacemos un resumen del mes, y este mes va a tener todo ese tinte. Bueno, realmente es como para no faltar, como para no faltar, todavía quedan algunas tarjetas. Las tarjetas, el precio es 250 pesos, como les dije, entrada, asado, postre, show, cafecito y masas, hay en el hogar, tienen miembros de comisión, y hay un menú especial para los niños, a 100 pesos, que hacemos milanesa de pollo con puré, que a los chicos les gusta mucho. Después comparten juegos, meten gol, así que es algo para toda la familia, los espero a todos y les agradezco que vengan, porque uno se siente muy contenida con el acompañamiento de cada uno de los vecinos de nuestra comunidad.